¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo y estas son las efemérides para hoy 20 de octubre aquí en el PBO. Hoy se celebra en el Perú el Día del Periodista Deportivo. Quiero mandarle un abrazo y un saludo a todos los que hacen periodismo deportivo, pero periodismo deportivo, no a cagüeterías, no críticas hallayeras, no, nada de eso. Yo quiero mandarle un saludo y un abrazo a todos los que de alguna manera contribuyeron también a mi formación como periodista. Yo empecé como periodista deportivo, por eso que me siento identificado con este día. Y también un saludo a Martín Vizcarra en ese intento también de ser periodista deportivo. Les cuento. Hay que señalar que el Día del Periodista Deportivo se instauró mediante Ley 27.587. Esta ley declaró el 20 de octubre de cada año como Día del Periodista Deportivo. Fue publicado en el diario El Peruano y luego, les quiero contar, que ese 20 de octubre de 1941 se fundó la entidad del Círculo de Periodistas Deportivos de Perú y sus primeros directivos designados fueron el presidente Mario de las Casas Duranto y el secretario Luis Alatrista Ruiz, quien redactó el acta de fundación del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú. Un día como hoy, efemérides históricas, se firma el Tratado de Ancón. En el año 1883, un tratado totalmente lesivo, estábamos con los chilenos invadiendo todo el Perú y se firmó lamentablemente cediendo territorio. Les cuento. El Tratado de Ancón, oficialmente Tratado de Paz y Amistad entre la República de Chile y Perú, fue firmado por los representantes de Chile, Jovino Novoa Vidal y el Perú, José Antonio de Lavalle, el 20 de octubre de 1883 en Lima, la capital peruana, aunque fue elaborado en Ancón. Las negociaciones ocurrieron durante la Guerra del Pacífico, mientras Lima estaba ocupada incluso por el ejército chileno y fueron iniciadas y llevadas a fin por el gobierno peruano de Miguel Iglesias, contra la oposición del gobierno, que había doble gobierno, de Lizardo Montero, que representaba una importante parte del espectro político peruano. Lamentablemente, Perú se da Chile, el departamento de Tarapacá, hoy departamento de Iquique, en Chile, y comienza una guerra civil entre el signante peruano Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, que fue quien combatió durante toda la invasión en los Andes. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Lane Ultra de aulas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Si no solo tienes que ingresar, apunta, www.estudianasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. Ingresa a la Pre-San Juan y empieza tu camino profesional con nosotros. En el Centro Pre-Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista, podrás prepararte para iniciar tu vida universitaria, porque la Pre-San Juan te ofrece doble opción de ingreso, guía vocacional, experiencia garantizada y las mejores clases en línea con Blackboard. Tu historia de éxito empieza en la Pre-San Juan. Inicio de clases 19 de octubre. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Volvemos aquí al PBO Digital con las F-Medias para hoy, 20 de octubre. Un día como hoy, debuta oficialmente Diego Armando Maradona. Muchachito nomás, año 1976, les cuento. Diego Armando Maradona hace su debut como jugador profesional con Argentinos Juniors. Un día como hoy, como les digo, en el año 1976. Lamentablemente, su equipo, en ese debut, perdió 1 a 0 ante Talleres de Córdoba. El entrenador era Juan Carlos Montes y ese día Maradona no pudo torcer la historia del encuentro y su equipo terminó perdiendo, como les cuento. Lo que sí hizo es que Futuro Crack se encaminó en este equipo y finalmente luego, algunos años después, fue contratado por Boca Juniors y después supimos todo lo que hizo Maradona en el fútbol. Y un día como hoy, nace el guitarrista Tom Petty. Tom Petty nace en el año 1950, uno de los más afamados y eximios guitarristas que tuvo el rock específicamente. Tom Petty se hizo guitarrista porque un día vio a The Beatles. Finalmente terminó tocando con uno de ellos, les cuento. Tom R. Petty nació en Florida el 20 de octubre del año 1950. Falleció hace poco, el 2 de octubre del año 2017. Fue un músico, cantante, compositor, productor y multi-instrumentista estadounidense, conocido por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers y como cofundador del supergrupo The Traveling Wilburts. Este grupo tuvo entre sus filas, en esa exquisitez en la que se dio el lujo de tener Tom Petty, a Bob Dylan, a George Harrison, guitarrista de la vida, Jeff Lyne, Roy Orbison y justamente Tom Petty. Luego de un tiempo, Roy Orbison falleció en el año 1988, los 52 años, y esto hizo que el grupo ya no tenga la misma fuerza con la que se inauguró. Estas fueron las efemérides para hoy, 20 de octubre, aquí en el PBO. Quiero hacer un paréntesis, quiero saludar a nuestro reportero acá de PBO, Marcial Vilela, que está de cumpleaños. Le mandamos un abrazo a todos los que hacemos el programa, a todos los que estamos detrás de cámaras también, y le enviamos un caluroso y celebrado abrazo. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. ¡Chau! Chau.